¡Aplausos! ¡Aplausos! Daniel Tzius, Anderson Danielito también presente el día de hoy Ale, Macha Tzius, Leonel Mance Tzius, Jonathan Mendoza, Araceli Moreno, Max Moreno, Gery Tzius, Gina Tzius, Kayla Tzius, Karen Tzius, Michele Tzius, Albert Solis, Mayling Solis así es que toda la familia le envíos el día de hoy fuerte voto de aplausos del público para los familiares el día de hoy un llamado a la señora María por favor, aquí al centro de los niños aquí, ahí está entonces vamos ya ahora sí, cantamos todos ¡Feliz cumpleaños María Circe! ¡Feliz cumpleaños María Circe! y sabemos que nos amas a todos los hijos por igual gracias mamá por mirarnos, por querernos por tu paciencia cuando niños perdónanos el dolor las lágrimas y los disgustos que teníamos con nuestras faltas perdónanos mamá hoy estamos aquí reunidos nosotros tus hijos madre perdónanos tus faltas mamá Dios te bendiga gracias y las palmas, las palmas que hiciste las palmas reúdidos y años y recolgando lo que hiciste con nosotros te bendiga que no hiciste por tus hijos mamá Tú me enseñaste a tener fe y a creer en Dios, que estamos menos, pero te amamos y sabemos que nos amas, a todos tus hijos por igual, gracias mamá. Por querernos, por querernos, por paciencia cuando niños, perdónanos, el dolor, las lágrimas y los disgustos que teníamos, con muchas faltas, perdónanos mamá. Hoy, estamos aquí, reunidos, recordando lo que dijiste por nosotros, por todo esto, Dios te bendiga, mamá. ¡Feliz cumpleaños mamá María! Muchas felicidades, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños mamá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ok, la verdad que hermosa familia Reunidos el día de hoy La verdad felicito A los nietos, sobrinos, bisnietos El día de hoy presentes Y cantando una bonita canción Para el recuerdo Se han preparado muy bien Yo creo que María Se merece eso y mucho más De parte de todos los familiares La verdad, felicitaciones A cada uno de los niños, los jóvenes Quienes han cantado con el corazón en la mano Esta bonita canción Dedicada para la señora María Ella a la vez está muy contenta Feliz en este día, inolvidable Porque estamos celebrando Un día Llena de gratitud Un día familiar Un día pues inolvidable Música